¡Cállate, Charly! ¡Ay, chiquitita! ¡No le hagas gesto! ¡Ciérrame las puertas en la cara! ¡Pásame con otro por enfrente! ¡Grítame que enojo la mirada! ¡Para ver si dejo de quererte! ¡Vuélveme a decir que no me quiere! ¡Para que me quede bien clarito! ¡Para ver si en todas las paredes! ¡Dejo de escribir, te necesito! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque llore, te pida y te implore! ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! ¡Pero a mi corazón como diablos Se lo hago a entender! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque tú no me quieras! ¡Yo siempre te recordaré! ¡Y pídame! ¡Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore! ¡No vas a volver! ¡No vas a volver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud! ¡Mi compa Chui Lizárraga, viejo! ¡Ay, anda por el grupo, siempre viejo! ¡Dale ese compa Chui! Ya lo sé Y aunque llores Te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Y ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te digas Te llore, te ruegue Y te implore No vas a volver Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles Que tus besos Te olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila De tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu perra Es el día de tu perra traición Y que hay momentos Que he deseado Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ayer mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Quiero que sepas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Porque respiro Por mi herida Ya no le dan Levanta el tacocito Pa' que le alcance El viejo Hasta entrenó Quiero que sepas Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Ay Ay Álvaro Ese grito Havio 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 Gracias por ver el video.